Hola chicas, nosotras somos las educadoras de Guadalajara. ¿Qué vamos a hacer de la manualidad de esta semana? No lo sé, no tengo idea. Sí, yo he pensado la verdad. Hay que pensar que podemos... Chicas, chicas, vengo a despedirme. ¿Por qué? Me voy de viaje. ¿A dónde vas? Aún no sé. ¿Cómo no sabes? Lo primero que tenemos que averiguar cuando vamos a salir de viaje es nuestro destino. No lo había pensado. Bueno, esto me hizo tener una idea para el curso de esta semana. ¿Cuál? ¿Cuál idea? ¿Quieren saber qué? ¡Sí! Les voy a platicar. Hola chicas, ¿vieron qué bonito nos quedó? ¡Sí! ¡Me encantó! Con certeza les va a gustar mucho a los niños. Sí, sí, sí. Quedó en los dos. Y como el ejemplo de nuestra amiga Tzi, que no sabía para dónde ir, para no saber a su destino, así también pasa nuestra vida espiritual, ¿no? Sí. Si nosotros decidimos elegir como destino nuestra salvación, necesitamos arrepentirnos. ¿Y cómo arrepentirnos? Es muy fácil, solamente hay que seguir unos pasos. Así es, y para eso les trajimos esta bonita manualidad, donde explicamos cada uno de esos pasos. Y el primero es reconocer nuestros pecados. ¿Cómo es esto? Reconocer cuando nosotros mentimos, cuando nosotros les obedecemos a nuestros papás, o cuando nosotros robamos. Reconocer decir para nosotros mismos, es verdad, yo hago eso, yo miento, yo vente, desobedezco. Es así como nosotros reconocemos nuestros pecados. Y el siguiente paso sería confesar nuestros pecados para Dios. Y esto es hablando con Dios en nuestra oración, siendo sinceros, hablando con la verdad. Y el siguiente paso es abandonar nuestros pecados. ¿A qué significa esto? Nosotros abandonar y dejar de hacer aquello que desagrada a Dios, que es como mencionaba al principio, ¿no? Aquellos pecados de mentir, de desobedecer, abandonarlos y dejarlos, y para poder seguir al Señor Jesús. El paso que sigue sería odiar al pecado, que es no tener más ganas de hacerlo, ya tener esta... desecharlo por completo, no tener más ganas de hacer lo que tú hacías antes que ya le hablaste a Dios o se cargó esto. ¿Y cuál sería el siguiente paso? El bautismo en las aguas. Así como Juan el Bautista nos enseñó. Bueno chicas, esperamos que les haya gustado este recurso y les sea útil para ustedes, para que enseñen a sus niños. Que Dios los bendiga a todos. ¡Chao! ¡Hasta la cara!